Gracias por venir, disculpen la espera. Es un momento muy importante para la filial de Roldán. Después de 8 años estamos trabajando para la institución. En un momento que estamos trabajando junto con mis compañeros en tareas auxiliares dentro de la conducción de Norberto Especiales, hemos logrado tener la primera escuela de fútbol infantil de Rosario Central que depende de las divisiones inferiores del club, coordinadas por la NETEGIA. El intendente de la ciudad de Roldán le ha cedido a la Sociedad Escutiva Recreativa un predio en Punta Chacra, lugar en el cual se va a desarrollar la escuela. La Sociedad Esportiva Recreativa es el que está a cargo del predio y firma el convenio con el club atlético de Rosario Central para que así funcione la escuela de fútbol y el centro de captación de tal regional de talento, porque es importante también marcarlo. No es solamente para Roldán, sino para toda la región. Y bueno, lo importante es que esto va a estar, van a ser profesores de educación física, van a ser técnicos de la división inferior de Rosario Central y de acá saldrán los futuros talentos de Central y los chicos que por ahí no tengan la oportunidad de llegar, por lo menos van a tener la oportunidad de desarrollar un deporte, de vestir la camiseta de Central y de poder desarrollarse practicando una actividad que es saludable. Así que bueno. Bueno, yo les agradezco, yo tengo un poco de tiempo, porque tenemos el Lili en la Casa de la Cultura y me estaba llamando. Pero yo la verdad agradezco a Central que haya elegido Roldán para este proyecto. Cuando la gente deportiva nos comentó de esto, la verdad que nosotros apostamos en el deporte y esto nos parece importante. Muchos chicos que... Por lo tanto hay una paradoja, no tenemos cuatro clubes que hacen fútbol infantil, no tenemos nada que vaya, como he dicho, este año tuvimos, que vaya de los 12 años para arriba. Así que me parece que el Jolito Lento, acercar a los chicos con una buena escuela y que aparezcan los pequeños, grandes jugadores, no podemos ir en el deporte. Sobre todo un desafío porque a los chicos tratar de entenderles algo. Y la verdad que bueno, Central primero y ahí tiene la posibilidad. Nosotros nos hemos servido a la deportiva a un predio de Putachaca, que está muy lindo, ya lo han visto ustedes, del cual tienen las condiciones para que ustedes quieran desarrollar que sea un centro regional, que eso lo pone también de actividad mucho realce a Roldán como ciudad. Y lo bueno es que bueno, podamos rápidamente estar metiendo ya la práctica. La verdad que celebro con mucha alegría, soy neutral porque yo soy de Chéa Libres, que no tengo lo que incluyendo, pero celebro con alegría porque me parece que estas son las cosas que le hacen falta a la ciudad y que además, que lo agiten un salto con el intento que vos, todos los chicos que por ahí llegan hasta un cierto nivel y no tienen la posibilidad concreta, porque los padres lo acompañan, porque la situación económica familiar es una situación parecida precaria o muy humilde y no tienen esa posibilidad de que alguien los vea y que le descubra ese talento, esa capacidad de sorprender jugando el fuego. Entonces, ya es una institución promedio como central que bueno, rápidamente puede hacer ese talento. Así que, celebro con alegría, dejar mi saludo al presidente especial, que bueno, ya va a faltar la oportunidad para que estemos encontrándonos. Así que mucho, les agradezco. Bueno, yo como representante, el presidente de la Ciudad Esportiva, también estamos muy contentos de poder celebrar mi compañero a la central después del equipo que veníamos trabajando con la gente de la Casa Central, con las redes de filiales. Y bueno, simplemente ahora está todo en un puesto para que ya trabajamos acá y sacar adelante a nuestros chicos. Pero no tienen ningún problema con eso. Con el equipo. Con el equipo. Un poquito la palabra desde nuestro lugar. Yo creo que también lo que hay que destacar es que mucha gente pensando en cosas parecidas que nos pudimos juntar como para que esto tenga beneficio para diferentes cosas. El beneficio del club puede ser la captación de talento, como decíamos. Pero creo que desde el lugar de los chicos tener un espacio para desarrollarse le toca al fútbol que es el deporte más popular, pero desde hace cualquier otro me parece que eso tiene una importancia mayor y que la municipalidad es el lugar como para hacerlo. Pero de esto no hay que dejar de destacar. Para nosotros también es un gusto que se puede hacer. Compartimos toda esta alegría de este momento y de que dure por muchos años. Y destacar, por supuesto, el esfuerzo de la gente de filiales que trabajan con una autonomía y lo que se hace y las cosas son todo gracias al esfuerzo de ellos. Bueno, ¿no? No, voy a aclarar, quién sabe, porque hubiésemos pensado hace tres años atrás que nos hicimos cargo de la Secretaría de Filiales y armamos el equipo de trabajo Sergio, José Luis, Gonzalo, que viene a estar presente. Llegar a estos logros, a estas metas, son cosas que, como entidad, nos enorgullece. Somos partícipes de un equipo de trabajo muy grande dentro del club. Tenemos el apoyo total del club, de la Comisión Directiva. Y, bueno, por eso se pueden desarrollar las cosas que se pueden desarrollar. Hoy Rosario Central cuenta con casi 60 filiales de todo el país. Varias filiales ya han hecho convenios como este. Valoro lo que ha hecho Sergio con su equipo de trabajo, porque es realmente admirable. La dedicación y el empeño que se le pone, muchas veces dejando de lado cosas personales, cosas particulares, trabajo propio. Y, bueno, eso es lo que nos marca la diferencia con cualquier otro club. El amor que uno siente por lo que hace. Y, bueno, vuelvo a repetir, todo se hace porque hay mucho amor de por medio. Y hoy Rosario Central nos está apoyando para que la Secretaría de Filiales, y en este momento, hoy, se arrola el que está dando un puntapín en Ciudad dentro de una localidad. Y, bueno, un agradecimiento al intendente porque haberle dedicado este tiempo y haber confiado en la filial de Roldán, Gustavo Carbonari, y a la deportiva, a la muchacha deportiva que yo lo abrí ya hace varios meses con él cuando empezamos en una charla que estuvimos con Sergio, cuando por ahí empezaron a tirar las ideas de este convenio, de este proyecto, y sé que fue muy ambicioso desde un primer momento y se le va a poner la pila y, obviamente, va a ser, va a terminar con los mejores logros para los chicos de la localidad. Así que, bueno, yo voy a pedir un aplauso, después le voy a dar la palabra a José Luis, si querés dar. Un aplauso muy grande para el intendente, para los integrantes de la deportiva, miembro de la comisión directiva y para Sergio, que realmente es el milagro que lo que han hecho. Aplausos. 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 Gracias.